Ahora va ollao, ¿no? Esta noche lo asotan a él, ¿no? Él es donde duerme en caraboto. Puto pietillo, Dios. ¡Uy, hijo! No, ahora no está nada. Cuando estaba así. Así, sin mentirte, ¿eh? Que era como... ¡Ting! ¡Ting! Claro, así es. Seguro morado desde aquí. No, no fue el tobillo. Fue esto. El tobillo no podría ni apoyar así. ¿Vamos a jugar o no vamos a jugar? ¿Qué tal? Ahí, 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 ahí. Empezamos el show, empezamos el show. Es que quiero ver cómo juega de mal Antón. ¿Cómo que vamos a jugar o no vamos a jugar? Pero si ya sabes cómo juego yo. Siempre que jugamos con Antón me divierto porque me burlo de susto. Claro, pero es que, a ver... Oye, yo estaba liando. Es que ni liar a uno lo dejan tranquilo. Todo lo tengo que hacer yo. Mira, mira qué despeje, mira qué despeje. Quitar. Ahora, ya la van a meter. Uy, ya me han dado mi equipo. Menos mal que estoy aquí porque si no... Quitar, anda. Quitar, dejármelo a mí. Mira y me la paró el cerdo. ¡Puerco! Eso no. Venga, es el susto. Seguro a la puerta. ¡Epa, epa! ¿Qué haces, Struan? No, no. ¿Qué hacéis vosotros? Darle a la pelota. Buena. Buena. Pero no me empujéis, Cerdos. Ala, ya perdimos un gol por empujarme. Bueno, no. La recupero, la recupero. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Pichichi de la liga. Anda, anda, anda. Tranquilito, que vistes primero nada más, eh. Bien, 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 bien. Pero eso es por tu culpa, eh. Yo creo que es un bot. Y es por tu culpa, eso. Mira cómo me la llevo, mira cómo me la llevo. ¡Ahí! No le he dado. Me faltó el remate. Lo vemos, lo vemos. Lo estamos viendo, lo estamos viendo. Sí, sí, pero... La llevé hasta ahí. Yo sí que te estoy viendo, anda. Y al otro que me la lanzó. Vi que la centras y entonces yo me coloco. No había nadie ahí para remate. ¡Hostia! Mira, menos mal que estoy aquí, anda. Madre de Dios, esto es muy flipado. Menos mal. Mira, y los otros volando ahí. Pero qué hace la gente, ¿no? Y mi equipo la manda para donde no es. Pero si es para que alguien la pille. ¡Y doble T, dice! ¡Asistencia! Pero que la va a marcar él. Pero tú estás giradísimo. Yo. Pero si le he dado yo. No, no le diste tú, ¿no? Sí. Lo único que me chocó es de azul. Y le dio el de azul. Le dio el de azul. Tú lo chocaste. No, me chocó él. Y por eso no le di a la pelota y le di a él. Y mandó la pelota para allá. Le diste a él, por eso. Tú no le diste a la pelota. Mira, mira, mira. Mira, anda. Calle, depende. Choco, toco. Firma autógrafo solo de 7 a 8, ¿eh? Es loco, un chimpazo. Le dejando, toméis una suerte. Todo suerte. Suerte. Pero voy a hacer algo, porque se va a hacerlo. Al saber lo llaman suerte. La payaso. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Oye. Desde que le ibas a sentar, tío. No es tan bueno. Y lo iba a hacer. Pero como le dio el de azul… Madre de Dios. Ustedes ni discuten. espero que eso sí fue un golazo tran y los demás son tonterías mira no fue cojo tu lina no te enseño eso como la llevo mira cómo la llevo y me la va a quitar doble c hay no mira como por favor 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 oye por favor por favor por favor pero porque es una de g si no nada hombre de juego en equipo sabía yo que me ibas a chocar yo sabía que me ibas a chocar estos estos son malísimos ya te lo digo o me para que hayas metido tú en la verdad que un poco si se las cantan para que esto pueda fliparse un poco y eso se los pusieron hostia que nos marcan por bocas es que no se os puede dejar nada no se os puede dejar hacer nada o lejos o tu lina a no fue por tu lina hu chamó hay que hostia que sea llevas które es que os la hace cualquiera deseo estaró aquí mira 않았ó como salvó yo aporte ya estaría aquí Madre de Dios, mira que son malos Hostia, como te pasaste Pero como soy tan bueno El puto doble C me la quitó, chaval Iba dentro doble C Calla, tú ya no puedes marcar Un turbo, hostia, nada, que no cojo un turbo Pues sin turbo Ole, pero que no me empujéis Y la madre que lo parió Diablo, me la quitó, joder A chuparla, ya me he cansado Voy a meter un gol Mierda, la puntería En el horror Tira penalti, Iker Casillas Tira penalti, Iker Casillas Uy, se es bien Joder, el Uy Tres, los Uy, presiones Uy, se me pasó Soy muy malo, tío Tengo que mejorar Joder Yo necesito más espacio, eh A mí la gente me encanta Ahora sí nos van a poner con gente buena Ahora sí nos van a poner con gente buena Con estos otra vez Hostia, qué guay Qué guay, qué pasó Nivel 5 Una caja Voy a abrirla ahora, eh, chicos O la abro luego Me dieron un nuevo letrero de jugador Qué guay Oye, quería abrir la caja, eso cerdo Ahora es chungo, ¿no? Ahora no puedo Pero no me puedo dar ni a jugar a nuevo ¿Qué pasó? Yo yo tampoco ¿Os salisteis? ¿O qué pasó? No, a mí tampoco me deja Me sale a buscando Saliendo en 22, 21 ¿Quién se salió? Se salieron los rivales Porque vieron tal paliza que les metí Hostia, este es mi entorno, eh ¿Te mola estar bajo el agua? Hombre, soy piscis Piscis Soy el pez Nada es como las sirenas Moviendo la cola Venga, sirenita Como los sirenos Como ya Moviendo el colín Uy, uy, estos son buenos, eh Estos le han dado, eh Estos le han dado la pelota No como vosotros, eh Estos les han dado, eh Yo fallo bastante la otra Menos mal que estoy aquí para Compensar Ay, qué mal de utilidad Joder Estos son buenos Uno se quede en la portería Estos son buenos, eh Ay, joder Puta Qué mal lo estoy haciendo, tío Dos ocasiones que fallé Ya, ya Ya sé que estos son mejores que los otros Está claro Pero que se quede en la portería Todo lo que quieran los campeones Pero Se campear Se campear Y se campear Que es más importante Sí Me la saco yo No la saca Ni el tato Golazo Muy bien Tiki-taka, Salinas Tiki-taka Oliver y Benji, tío Lo he visto mucho de pequeño Coño, pero no tengo mechero ¿Por qué? De nada, pues no puedo fumar Ni recompensa Tengo yo Tira el don Tira el don Tira, tú puedes Venga, truán Saben volar Hijos de puta Saben volar Porque el otro Saben volar Antony su trauma Claro, es que me pillan la ventaja Es algo en lo que yo fallo Ahí fallé Qué malo estoy Venga, es tuya Ya, pero no Es que estaban los tres ahí Los cerdos Tío, qué mal Tío He fallado Tres golazos Ya Increíbles Toma, gilipollas Volar en mi barrio Volar en mi barrio Oye, pero tú ¿Con qué equipo estás, el don? ¿Qué te he visto? ¿Qué dice este, tío? Es que yo flipo ¿Qué me ha pasado? Es que flipo A la madre Porque eso es lo que quedó debajo, tío La madre que los parió a estos cerdos Sacarla de ahí, por Dios Ahí, la madre que los parió Dale Ahí Vamos Joder, el don, tío No, y yo tampoco lo doy Porque me estoy escopando Es que me estoy descojonando Yo que quisiera ¿Qué ha pasado este hombre? No hay más que tirar y darle al palo, tío No sé qué me pasa con el palo, tío No sé qué me pasa en esta partida Tres palos yo, ya Ala Y el otro que coge la ventana Le va con ese balón, chavales A chuparla Mira Joder, Juan ¿Qué haces, tío? ¿Cómo que qué haces? Ni lo vi, chaval Intenté llegar a la portería Y cuando miré arriba ya estaba adentro Este no es un hipocalote No me duele el equipo más malo ¿Pero vosotros qué cámara creéis que tengo yo? ¿Una distinta a la vuestra o qué? Encima, si lo tengo que hacer todo, cerdos Este hay que mandarlo para el banquillo ¿Qué tú? Tengo que hacer todo yo No me siento valorado Y mira, ahora a campear Como van uno a uno Se van a poner a campear en serio Joder, macho Uno a uno, ¿eh? Y se ponen a campear Ni el dos necesitan llevar para campear Es que al Anton le gusta que lo sobrevalore No, joder ¡De puta madre! ¿Qué? La iba a meter él Intenté reventarla él, ¿vale? La iba a meter de todos modos Iba adentro La pelota iba adentro Mira Iba adentro la pelota Mira ¿Viste lo que le hizo? ¿Él le iba a meter él? La metió él No, no, no Este tío Este tío Hay que matar a la desgraciada No pasa nada Yo lo soluciono Yo lo soluciono Madre de Dios A ver, pero es que No la sacáis, terdos Yo lo soluciono Yo lo soluciono Queda, queda Por favor No No molestéis Por favor, os lo pido, ¿eh? A mí no me la quitéis Venga, cochilo Es que está en la puta portería El campero Mierda Se va a acabar Va a tener un tiraco Imparable Hijo de puta Eso iba adentro Vamos, vamos Eso iba adentro Qué pena que le dio Ay, mierda Vamos, vamos Para adelante, para adelante Esta es nuestra ocasión Joder Es que la sacan siempre, tío Y mi puntería Es que está en el orto Ya está, ya está Ya está Ya está, hostia Yo lo arreglo Este tiene una suerte, tío Suerte, suerte, dice Suerte, dice Pero si yo no sé Por qué no hace la lotería Todos los putos días Previsión milimétrica Milimétrica Habilidad manual Este Tiene más suerte, chaval Mira, tú no sabes Las mujeres Cómo me lo agradecen Tengo un don Con las manos Es que vosotros Mirad que dos Mirad que dos Que estáis haciendo Natación sincronizada Rodeando la bola La pelota La pelota y va para allá ¿Qué quieres que haga? Tuve que frenar Darle, aunque sea darle Yo qué sé Por hacer algo ¿Qué pasa, Sebas? Ya voy yo a arreglarlo Venga, Marta ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lak, mi vie! Venga, señores Que podemos Un poquito ¿Qué tal andas, Sebas? Hombre, cuando queráis Quedamos para tomar algo Hombre Lo único que ahora A la sucho chapa todo Por lo visto Vamos con la freta Una burra Vamos Para el otro lado Para el otro lado Cuchuvo, para el otro lado Mira, pesada Para que la pillaras ahí, joder Ah, vale, vale, vale Bien, bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien hecho, Cuchuvo Bien hecho, Cuchuvo Joder Joder Joder, claro Tantos años Esto es un entendimiento Ya Ah, pues estos jugaban guay, eh Pero nosotros Sí, estos jugaban Esto Estos jugaron bien Pero ¿El Rock and Lee? ¿De dónde te metes? ¿Y tú esos pelos? Mira, el Papi Yeldon El último, chaval El Seiji Dejó la play, tú Ya te digo, tío Quieto, el Papi Yeldon Ahora sí es verdad Oye Los dos molan, tío Los números Ahora sí le pega el nombre Exactamente, tío Ahora sí me pega el nombre De Papi Yeldon Y te digo una cosa, tío Yo quité el Papi Yeldon De Instagram Me puse el Don Duran Normalmente Porque no sé, tío Me da vergüenza Que crezca Sí, tío Me daría vergüenza Sinceramente Por eso lo quité Oye, tío ¿Por qué no podemos darle a jugar de nuevo? Porque sí A jugar de nuevo Sí, darle Yo ya le di No, no se puede Yo no puedo O sea, tú Porque le diste ahora Ya no puedo ni darle encima Se fue el Donald Tío, me quité de la célula esa Hasta la polla del Yesson Eh Hostia Me sacó Sí A mí también, eh Nos hackearon Estamos juntos Estamos juntos ¿Y qué? ¿Soy yo el Lidl? No, es el don ¿Tú no es Lidl? No sé, tío ¿Trabajas ahí ahora? ¿Lo estamos uniendo? Ojalá Por lo menos era algo, ¿no? Pues estaba buscando peña, eh Yo me di un Facebook y estaban buscando peña Es verdad Me habías dicho tú Tengo que mirar, sí Por Mercadona Por la página, joder Tengo que mirar, tú Es que, es que Venga, no quedo nadie atrás Menos mal Menos mal Que no tiraron bien Anda Pues ellos sí que Eso ya era gol, eh Eso era gol Joder Tardé medio año Pero me estaba remangando, tío Digo, yo no llego Y al final llegaba, eh Mira, yo me estaba remangando Y digo, es que no llego Es que me estallaron el coche Nada, me he quedado Uy, no le he dado, eh Hostia Uy, menos mal Se ha pasado Se ha pasado Ya está Ya está Ya está El golecito ¡Ay! ¡Qué cerdo La sacó bien La sacó bien Ah, puerco No te iba a dejar ya Ay, mierda Me lo cogió el Eldon Hostia La madre que te parió Eldon, corre para atrás Con tu turno Tuya, Truana Ahí, ahí, ahí Ahí, la saqué de culo, chaval Y no me contó Ni salvada Ni nada Le estoy con el as Buena Creo que le dan Bien, nadie Para recibir nada Estoy intentando sacarla Hay que sacarla Ahí Tranqui, yo te empujo Ahí, ahí viene Ahí está, tío ¡Ay! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Pero cómo tengo esta suerte! ¡Dios, larguero, tío! ¡Qué fucking shit! ¿Dios? Ya está ¡Epa! ¡Pero tiran ¡Qué rifi ¡Palo! ¡Sobalada! ¡Olé! ¡Venga ya! ¿Ya lo tenéis, hombre? ¡Venga ya, chaval! ¡Sobalada tuya! Que se pase, que se pase ¡Hostia! ¡Uf! ¡Liberamos! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Perdón! Joder, macho Hay uno ahí que parece que tiene un imán Siempre está delante, tío El hijo puta Se coloca siempre delante Buena Esa va muy buena, mira ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa! Ahí Vamos ¡Ah, me explotaron! ¡Qué cerdos! ¡Qué sucios, chaval! ¿Cómo saben que les puedo? ¡Eh! 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 Ahí, ahí Pásate Ahora voy yo La pegó en una máquina Bien pensado Ahí, ahí La tenéis Tío, estos no bromean, ¿eh? No bromean Tampoco Por eso vamos ganando Están campeando mucho No, pero estos no son los que a los goles Tú no le metió los cinco goles Que eran malos Ah, no, 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 no Ahora ya no dice nada ¿Ves cómo está de calladito? Exactamente Ahora sí está calladito ¿Vas así? Concentrado ¿Vas así? ¿Qué? ¿Puedo ponerlo listo? No 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 Y agarras que le digo No No voy a ir Que me chingas Me estás durmiendo Pero marcar gol Me estáis poniendo No, mi amor Ven Ponte Para el otro lado Ponte para aquí Vengo Pero tenía que acomodar la pelota Si no, ¿cómo le doy? Si vengo de otro lado Así le das Así, para adelante Si lo llegase a ver Me hubiera quedado ahí Voy, voy, voy Toma En realidad era mío Pero te lo dejo el domingo Pero ponte para ahí Era mío realmente ese gol Porfa, venga Porque no se veía Si no, ahí no puedo Toma Vale, vale No, pero espera Ahora no puedo Vamos No, con la presa Ahí, ahí Ahí está, ahí Ahí, ahí, ahí Tío, como tú No hay ni de parte más Lo tengo Pero siempre delante No sé cómo se apañan Tío, para ponerseme delante Sigo bien Están desesperados Saben que ya no pueden hacer nada Gracias Saben que ya no pueden hacer nada Guau Se acabó Que no toque Que no toque Y marcamos otro ¿Qué te vienes? ¿Me echas pa' aquí? Pero vete pa' la cama Y no ibas de hacer la cena ¿Y qué tú quieres de cena? Es que lo que tiene que aguantar este negro No lo aguanta nadie No lo aguanta nadie La leyenda es un chaval Está rico eso Guau ¿Qué era eso? Vale, vale, pues escucha Escucha Si, mira No, no hay medio La leyenda es un guamín Muy y media, justo Ay, sí, sí ¿Para este...? ¿Quieres pasar el bus o qué? Sí, claro Un chisme de pan dulce Del pan ese ¡Corre! ¿Desde pan? De la vaina esa Del que yo como siempre Mira, tengo un pan de alquín de burra Soy yo lo que me dice Es un chisme de importante Ahora ya este te dice Hace un culo Mira, 222 puntos Hizo el muy puerco ¿Tiene todos esos puntos? Me sorprende Oye, pero ¿por qué termina el partido? ¿Qué ahí pasa? Yo creo que es culpa tuya Que es culpa del líder, dame liderazgo, anda No, no se abre la pifa Tiene encima un cosito, una planquita Dale a la palanquita Abre el reparo Sí, aprímelo Venga, dale Me duele, le doy ¿Pero qué te crees? ¿Que busca el tiro? Sí Las buenas cosas tardan en encontrarse Dale otra vez ¿Has oprimido esto? Sí, dale Ay, parce, está abierto bien atrás Está de reformas este hombre ¿Ahora está no? Acá está no Que se ha abierto Sí, claro Entonces dale Espera, entra ¿Algo? Espera, eh Ah, el gol está Ah, el gol está Ah, la verdad A ver, estoy más perotoso ¿Cuál pipa es esa? Ah, jajaja No ponés culpa mía, cabrón Qué raro, tío Yo creo que se está Sí o qué Sí ¿Y entonces por qué no tiene ahí? ¿Aquí está apagado? ¿Qué le pasa a Trunkero? Habla, qué raro ¿Pero ahora? Está ahí todos ahí dando Joder, mierda, tío Le tenía que haber dado, tío Qué lento estuvo Nada, ¿qué queréis que diga? Es que madre mía, tránsito No estás igual liando Es que no le di por no meterla Pero Cría que salía Ah, tío Yo ahora no sé si está abierto Es culpa del Guchuk Está ahí haciendo reformas Tío, es que me cago en la puta estufa De mierda No está lo que tiene que estar 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 ¿Cómo que qué hacéis? ¿Puedes ponerme en la portería Para intentar salvarla? ¿Qué hacéis vosotros? Mirad Si estabais ahí los dos Dando vueltas como zorros Mala suerte que me dio a mí en el culo La metió él, tío La metió él con el culo del coche Madre mía Tío, claro La metí yo Yo estaba quieto No, lo que os formé Es que se pondrán a campear Nada, no A ver, que es que todo lo tengo que hacer yo A ver Sí, sí, sí A ver, que todo lo tengo que hacer yo A ver A ver Uy Que me la he quitado A ver, que todo lo tengo que hacer yo No Ahí, muy bien Bien hecho, bien hecho Joder Sabes quién fue ese, ¿no? Cómo se nota que tenemos Y fue el culo Fue la máquina Fue la máquina Porque el culo no sé qué hizo Que nos da No se quitó el culo Que no está Nos ha abandonado Amigo A ver A sal Me cago en Dios Si él se me da el culo Pero si me estás dando tú hostias a mí Cago en Dios Si lo está haciendo mejor la máquina que tú, loco Que me estás dando hostias a mí Ya está, hombre mía Más que tú Y la sacan, tío Joder Es que juegan bien Ya estoy, ya estoy Ahí, ahí Pues a ver si te deja volver a meterte No creo, ¿no? Si no, espera Y salimos Si No, terminás Tampoco son cinco horas Pero no podemos salir Para jugar con él Si Salimos A ver Si, salgamos Salgamos Claro, porque te están metiendo una paliza Porque solo lo hago yo Todo Todo lo tengo que hacer yo Ay, Antón, Antón Es que ¿Queréis que os ponga contra la máquina? Para que aprendáis O los dos contra mí ¿Queréis jugar los dos contra mí? Eh Ay O ahí los dos contra mí Chavales Eres un flipado de mierda Eres un muy flipado, tío Es para reventarte la cabeza Por flipado Joder Solo por decir eso Solo por dar una idea Por dar una idea solo Mira Oh, bueno Como queráis Si Antón quiere chupar chulo Pues que chupe culo Pues venga Que chupe culo A ver Igual así aprendemos un poco todos Tú eres un payaso, tío Vosotros veis como juego Yo veo como jugáis Vais entrando en sincronía Y un naranja Me suena estrategia muy sencilla Sí, sí Tira, tira de estrategia Ya te veo Ya te veo Tira, tira de estrategia Casté algo Por la vida, anda Pensé que ibas para poner balón Y te fuiste para atrás No, no, no Pero tranqui Pero tranqui Tío Es que no domino todavía Por eso voy hasta atrás Y vuelvo a darle Porque no domino el balón No pasa nada, hombre Si por eso lo digo De practicar Que os lo tomáis todo a mal Voy a callar Sí, es un payaso Es que os lo tomáis todo a mal ¿No ves? Esto es lo que comentaba Comenta, comenta, parcial Vaya soy Madre mía, chaval Qué bueno eres chocando, tío De verdad te lo digo Gracias Hombre Viste como te quito el medio Es su estrategia Yo con los enemigos también lo hago Pero con los enemigos Sí Sí, sí Con los enemigos, sí Cuántas veces tú no me hubieras hecho cambios A ver Siempre hay accidentes Por eso no os lo tengo en cuenta Supongo que no lo hacéis en cuenta ¿Ah, sí? No, más tú ya ¡Ah! Opa Madre mía, chaval La madre Mira Sí, pero ahora el cuchu Acaba de salvaros de un gol Porque si no me llegara a dar esa hostia Hubiera marcado Hay una hostia Perdón Uy, perdón Me motive, tío Yo sí que me motivo Lo que mejor era la puntería Mucho la metes en tu canasta ¡Eh, tío! Espero que sí, sí Llevan dos, eh Hombre, me lo dejó tan hecho que dije a Giovanni Me deberían dar menos goles a mí ¡Ay, se lo robó! Bueno, perrito Eres yo más, tío ¿De qué va a matar ahí? Ni eso ¿Qué pasó? ¡De cago en Dios! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Qué bueno que soy, tío! A mí tú no me lo creas Yo estaba aquí a otra cosa, tío No, no Si no fue culpa tuya No, no lo decía por ti, tío Lo digo por la suerte que tiene este, tío Sí, ya lo sé Es que tiene mucha suerte Me cago en la puta Qué poco falso Mira ¡Madrid, mi chaval! Ese tiene la suerte que lo flipa, tío Yo flipo con la suerte que tiene este hombre Suerte, pero si soy manco no suerte mía Aquí desde la estufa lo acompañaré ¡Ah! No pensé que fuera a botar Meca, meca, el truán, eh ¿Cuántos crees que os van a caer? Mira, pues uno más, nada más ¿Y vosotros? Bueno, eso está por verse Ahí ya no haya puesto Y... Ya sé Hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta, tío Y va a ser gol ya Pues toma, pues gol por aquí No lo quieres por ahí Pues por aquí Yo les quedo estaba al lado, tío Esperando el centro Bueno, ya marqué el que dijiste Ese ya cayó Y esa por explotarme Claro, Delon Están otras cosas En vez de explotar Mira qué suerte Y aún así dan al palo ¡Diablo! ¡Me cago! ¡No, no, no! No, 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 no No, no, no No, antes esta me salía todo el rato, tío Pero ahora no Buena, Kuchubo Buenísima, tío Sí, sí, conmigo ¡Uy! ¡Wow! ¡Mira! Me ha metido Y esa también fue muy buena Que no te vi detrás de esta ¡Diablo, Kuchubo, tío! De no deseportir, tío No, ya le dijimos que era uno nada más, tío No, no No, no, pero flipé, flipé Porque paraste esa Cuando paraste esa Hasta me levanté Hasta repiré Dice ¡Oh! ¡Te lo juro! ¡Uy! ¡Oh, bueno, la creta de una burra Y no se movió, no, hija de puta ¡Oh! ¡Wow! Eso sí que es mal ¡Esta ha dicho! Tu destino ya está escrito, tío ¡Ella, eh! La primera que fallo Y fue justo como tú lo dijiste, eh El Nostradamus Pueda de coca Nada, nada Pero esta es amarillo Voy a meter otro Al menos Aunque sea para darte en toda la boca Voy a meter otro Otros dos Me cago en Dios Pero, ¿qué pasa? Cuchuho Tu destino, cuchuho Él, ¿dónde es tu ya? Cuchuho Cuchuho, oye Te voy a decir una cosa Tú echas en brujo, tío Y no lo sabes ¿Eh? Tú, que echas en brujo En brujo Y no lo sabes A ver, loco A ver Venga, tío Tú estás mentira para el oficio Oye, pero necesito un favor tuyo, eh Mira, a ver si Te haces crecer dinero Hago tarifa de amigo Hago yo Tienes que decir Él no se va a ser millonario Este año Te paso la suerte de Antompatía Es la lotería Cago en Dios, tío Poco le va a tocar Visto está Me cago Porque el tío, hombre, tiene unos maleficios Lo mismo que dijiste, tío Madre mía Ahí, ahí, ahí va El 7, el 7, el 7, el 7 Nooo Ya está Oh, rompiendo maleficios Rompiendo maleficios Mira Se le dio mal de cabeza a algo Es que estaba de espalda, tío No vio nada Qué maldita rabia Hay que marcar otro para compensar Sí No me da tiempo ni a mí, creo No, no me da tiempo No lo diga Pero bueno Bajo la diferencia, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, tío Otra Así Tú no lo ganas Te lo digo Dale, dale Casi de fácil Pero se lo digo Estuvisteis ahí muy galleto En plan Ahora sí que te flipaste Los dos para ti Los dos para ti Y bueno A ver Tío, yo estaba con la mosa mía Que estábamos Estoy aquí discutiendo con ella, tío No, tú es cosa que tienes siempre Venga Al azul De nuevo Al azul ¿No creéis que haya sido el color? Lo que falló Qué oh Estaba fumando ¿Qué pasa? Esperar por el campeón El campeón necesita su respiro, ¿sabes? O sea, claro Perder es fácil Pero ganar no tanto Uy 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 Mira Tendrá suerte Mira 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 Volando Que va Que va Están te flipados Te voy a enseñar Ahora Tiene Tu papá Oye Antón Oye Oye Viene Encima Mira 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 Tone Djen Fada Fada Que no Hablas Cucho Que Punto Serio El Tipo Me Encanta Cuando se northern En serio Venga Cucho Esa To menos Keep Chamos Y Estaba Al Otro ? yo estaba lejos también. A ver si llego, pero no, 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 no había manera. No pasa nada. Esto se arregla rápido. Tengo ya atrás. Esto se arregla rápido. Intenta coger el turbo, coge el turbo que te va a hacer falta para dar la vuelta. ¡Hala! Pero, joder, es que no se girara ahora como quería. ¿Cómo hacía el giro, tío? Con gocha es así. ¡Eh, eh, eh! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! Con gocha es así. Perdón, mi amor. El que arma. Por gochus. ¡Ah! Arma, sí. Joder, pero espera. Ahora yo sí que estoy pasando de vuelta. ¡Uff! ¡Aj! ¡Aj! Estoy al medio. ¡Vale! ¡Venga, pero! ¡Vale, tío! ¡Pero para que me dieran! ¡Pasecito, pasecito de cabeza! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué asqueroso! ¡Ole! ¡Qué puto eres! ¡Pero no te va a salir bien la jugada! ¡No sé! ¡Te va a salir bien la jugada! ¡Pa' ti, mani! ¡Pa' ti esa bola! ¡Andere! ¡Aj! 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 Estabais mejorando! ¡De eso se trataba esto! ¡Era un entrenamiento! ¡Aj! Pero todavía has quedado un poco. Ese te lo dejamos marcar para que te flipes un poco o vuelvas a ser tú, tío. Fue mucho que te lo marcó, flipao. ¡Mira que ponías de donde iba! ¡Oh, ya! Estaba marcado eso, joder. ¿No lo visteis como hizo el mago de voy a por el nitro? Pero no me hace falta. Voy sobradísimo. Me gustaría. ¡Oh! Eso hay que darme atrás no es muy bueno, eh. Pero bueno, así practico. ¡Uh! ¡Uy, uy! No. No sé. Vamos a hacerlo para atrás. ¡No jodas, tío! ¡Joder, joder! No me sale para atrás. Llevo. ¡Qué cerdo asqueroso! Es que solo sabe hacer eso, Lendon. Lendon está practicando... A ver si se lo haces a los enemigos también luego. A los rivales. No. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahora nos toca marcar a nosotros uno o dos, por lo menos ahora. Yo me he vuelto malo, tío. Madre de Dios, tío. Con tres no cuentas, eh. Bueno, tres... Puede verse todo, según el tiempo. ¡Oh, qué malo! ¡Soy lo peor! ¡Soy lo peor! ¡Lo puto peor! Lo estaba chocando, se la puse, tío. No, madre. ¿Está ahí el 2? ¡Es tuyo, tío! Sí, sí, coño. Me pasa por encima la bola. Quien quiere que la coba así. Quien quiere que llevo un milagro. ¡Mierda! Es que lo peor es, tío. Estamos jugando... Yo estoy jugando fatal, tío. Y este hijo de puta tiene una suerte. Y el peor es que se lo va a flipar más todavía. Pero bueno, antes ¿cuántos marcó? Seis, ¿no? Ahora cinco, luego dos y luego cero. Antes marqué siete, tumbado. ¿Qué siete, pringado? Siete marqué, pringado. No sé, eh. Ay, no sé volar, no tenía nitro, no sé hacer nada con mi vida. Y también para la esquina, la mano. Madre de Dios. Bueno, vale, te voy a dejar marcar. Cinco nada más, ¿no? Cinco, cinco. Próxima, tres. Vosotros uno nada más, ¿no? ¿Todo? No, cinco. ¿Quieres jugar en serio? Caray, caray. Vamos a una cosa, escucha, escucha, escucha. Si ganamos la que viene, vas a publicar en tu Insta, Kuchu y Eldon son los mejores. Yo apenas soy sorprendiz. ¡Pa! Si no utilizo el Instagram, voy a utilizarlo para esa mierda. Bueno, pues hazlo, una historia. Pero si ya sabéis que sois los mejores, hombre. Solo nos falta que publiques que eres un matado. En mi corazón sabéis que sois los mejores, no hace falta que lo publiques. Es más, ya lo he dicho hasta por Twitch, lo tenéis grabado. Si lo queréis publicar. Tenéis mi voz, que no hay cosa más hermosa. Bueno, sí, este gola sonido. ¡Ay, no! Por bocas. Qué puta de ver. Hostia, de la mierda. Buenísima, Kuchugo, joder. Buenísima, coño. Me la merezco por haber fallado la otra. Me merezco. Tienes tres goles en esta partida. Mira a ver cómo nos encajas, eh. Tres goles, tío. Tengo yo la victoria segura. Tengo yo la victoria segura. Esto lo que tengo, la victoria segura. Eca, tío. La victoria segura. qué pasa papi el don siga solíos a la esquina de dar siete veces a la pelota y le pasé por el lado todas las veces y yo mira con un toquecito es que es como el billar hay que saber darle en el ángulo y para se parece más a un billar ah pues parece que me voy a cobrar los tres rápidos luego te decepcionarás cuando no marques que me pegó por la espalda el hijo de puta es un zorro de mierdas tío qué cabrón para 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 enderezate enderezate tomas por culo si tengo la puntería en el ojete ahora mira gol del don no se lo cree ni él y tres bien en minuto tres bueno 259 pero tres minutos de sufrimiento te espera el día tiene su jugada y marcada que no le sirve para nada podría intentar cambiarlo porque está lindo que no 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 que no eso fue un buen gol no ese gol no se podía reprimir tío fue un buen tiro ojo a parte a mis poderes así no funcionan vale jajajaja jajaja vamos a ver Que cerdo Mira para lo que te sirvió Mira para lo que te sirvió Joder tío en serio Mira que cerdo Eres tú el más cerdo de todos Que lo sepas Mira que sois dos Si hubiera hasta uno ahí Me hubiera mantenido un goya Venga el domo no te desanimes Yo no me desanimo Jamás La verdad es que no fue vos de que no te desanimes Tío que hice Es que me da rabia Paso de largo tío Es que es difícil Yo tengo mis épocas Mis rachas De tirar de puta madre y de puta pena Cantón es un malo con suerte Por eso tiene rachas Son buenos No tienen rachas Ahí, ahí, ahí Estaba intentando volar Otra vez le empujo Mira, mira Pero mira que bien me va Se va inspirando En mí Ese era imparable Bueno, era parable Pero es muy difícil Lo dice muy bien Aquí ya es que lo quiero ver hasta Mira, mira No toco ni el suelo Esto es de esos míticos Que dices tú Que no toque el suelo Que acaba Me salió Aquí Mira que cuerpo No, es que voy a conseguir el 8 Tío, hay que batir récords Hay que batir el récord Joder Me distrajo Es que me distrajiste Tío haciendo eso Ahí, ahí El récord El récord ¡Ay! Jódete Vamos a jugar un 4x4 Venga Un 4x4 Un 3x4 4x4 Con un guiri Va a ser lo peor ¿Eh? ¿Tú crees? Ah, pues 3x3 Yo creo que sí ¿Y no habían otros tipos de juego? Bueno, si quieres Mira a ver Mueves extras Sin rango ¿Qué significa esto de sin rango? Se puede hacer El rumble Probamos ¿O cuál queréis probar? Ah, claro Es que yo no puedo entrar a nada Pues igual sí Porque yo soy el líder Ah, pues igual sí ¿A qué queréis probar? Mira a ver Dropshops ¿Fuego con disco? ¿O rumble? Venga Al dropshot ese No sé lo que es ¿De qué va? No tengo ni puta idea Vale Yo lo sé Mira, tienes que fumar Y acaba esto ¿Y a qué nivel ¿A qué nivel me deja jugar a esto? No sé Soy 9, creo ¿A qué cojones es esto? No lo sé No lo sé ¡Oh! ¿Qué es esto? Pues la verdad que yo tampoco Es como uno raro ¿Y cuál es nuestro campo? No tengo ni idea Hostia, es este Hay que mandar la pelota afuera Creo ¿Cómo fuera? Para el otro campo Ah, estamos en los Nosotros somos naranja Claro Hay que romper este suelo Ellos están rompiendo el nuestro Y no sé cómo ¿Y cómo? Ah, tirándolo para arriba Y tal Sí, mira Hostia, es que le han dado Un golpetazo Y ahora, mira Va a caer en nuestro suelo Y nos revienta Que no toque el suelo O que O eso O va a reventar En cuestión de tiempo Y hay que sacarlo ¿Sácalo? Sí, eso es Eso es Y hay que cambiarle el color Esto es como que Entre más le pegues Eso Entre más le pegamos Como que más carga Pero porque ellos Nos han brillado el suelo Y nosotras ¿Ves? Ahí ya le brilló Eso es lo que quiero Porque hay que cargarla Primero, yo creo O algo así No sé O tiene que caer desde alto Ay, perdón Voy a probar Mierda Sacarla Que caiga en el otro Joder, si es que yo Solo recibo hostias Por todos lados Mierda, mierda Darle, eso es Bien, bien, bien No me dio nadie parece Parece que nos libramos todos Cayó como la línea Joder, que no la mana Que no la mana Cae en el azul Cae en el azul Bien Vuelve la Vuelve la Mierda Hay que sacarla cuanto antes A ver, pero vamos 0-0 ¿Eh? No entiendo Ya, si Si Peti, que metarse todo el campo Creo que tiene que romperse el suelo Por lo que leí Por lo poco que leí Rompe el suelo Que yo no lo entendí Pero ahora no entiendo Me cago en Dios Se rompió el suelo de ellos Pues eso, eso Hay que meter el balón Hay que meter el balón Que no caiga, que no caiga Que no caiga Que caiga, pero Dentro de lo yo No, si cae Si cae, eso Pues que cuando cae así Toda targada Ahí, ahí, ahí Bien dado, bien dado Bien dado, doble C Bien dado ¡Olé! Bien Doble C Mira, el juego doble C El juego es muy raro Sí, sí Yo no entiendo nada Se abrió la portería Después de X Caídas del balón Sí, sí Lo entendí Pero vamos Que no es muy Ay, y a nosotros No se nos cura A ellos tampoco ¿O qué? A ellos sí ¿Se les ha curado? Pues entonces vaya putada Sí Claro, pero es que nosotros marcamos A ver Pero Tiene su lógica Es que es chungo dar Pero es chungo joder el suelo Tío Mira, ni feminismo Ni machismo Igualitismo No sé cómo es esa Hostia, pues tenemos un hoyo No es por nada Pero tenemos un hoyo ¿Dónde? En el lado izquierdo Bien, bien Le hemos estado guay Ya, y esto no lo entiendo Cuando rellenta las cosas Y cuando no Eso sí que no lo entiendo Yo creo que después de Darle muchas veces al suelo Y que se alumbre mucho Yo creo que es cuando Le sale la folla Ahí está Ahora lo hace a la primera No, mira, ¿ves? ¿Ves? Ahí abre un agujero Pero porque la zona Está ya caliente, tío La zona caliente Claro, porque Mira, mira, qué bueno se mea Otro golpe que le voy a dar Le voy a abrir otro agujero Mierda, lo mandé pa'l mío Ya, ya lo he visto Que no explote Ahí que entra Entró ¡Ah, mierda! Mira que era difícil Que la metiesen ahí Pues mira A ver, que los parió A ver, la pelota va por todos lados Probabilidades hay Ya, hombre Pero mira el hueco Que nosotros hicimos Y mira el hueco Que tenían ellos Ahí que los parió La resuelvo Mira, ya lo he hecho ¡Hala! No le da nada Agujerasco Hombre Tiene que caer ya Mira, mira, mira Como remato Mira, ahí hay un hueco Ahí hay un hueco Ahí como tres, tío Pues la meto, ¿eh? ¡Ay! Mierda, no Mierda, no le di Tiene que salgo Ahí, ahí, mira que hueco Hicimos Venga, que esto ya está hecho Joder Al agujero ¡Uf! ¡Uf! Va a ser larguísimo Bueno, está yendo por buen sitio Sí, qué suerte Mira Se han abierto casi todo el medio Súper rápido Es que la tiene como en las ruedas Ahí, ahí, ahí Al agujero ¡Ah! ¡Me está llamado! ¡Ole, qué golazo! ¡Venga! ¡Ole, ole, ole, ole! Tocó todo Todo calculadísimo A 16 segundos Ya, ya le tiene Ya Que intenten lo que quieran No dejéis que abran un agujero Porque si no Puede entrar La cosa es que no la toquen A él la han tocado ¿Le abro un agujero ya? Pero bueno, no ¡Cuidado, cuidado! Ahí voy, mira La he salvado ¡Ah! Ganamos ¡Sí, señores! Minuto para ganar ¡Puedo! Mira, usó un ejecutorio para mí ¡No, manín! Pero ponte otro modo Que este modo Este modo no No, no, no Ya, ya, ya Ya veo que no te gusta ¿El de hockey o el de rumble? El que quieras Los probamos todos Y luego miramos que jugamos Pues primero el de hockey Que no sé cómo será Y el de rumble Es el de los superpoderes Ok Yo no Eh, chicos Tengo que irme a hacerle la ceneta mujer, tío Venga, anda Al final la cocina Venga Venga, chicos Cuidado Prega, descansa A ver, puta A ver Pues quedamos los dos Sí, es verdad Espera, entonces Ahora Bueno, es de tres, aún así Mira, podemos jugar baloncesto Que es de dos Tú lo que quieras Tú lo que quieras Tú, tú, palisillo Igualmente O quieres jugar en equipo Ah, tú contra mí No, primero en equipo Que no sé cómo va Y tú te flipas ¿Qué? ¿Qué te hay que? ¿Se ha jugado o no? ¿Se ha jugado o no? Joder Esto Está buscando partida Yo quisiera Yo mientras yo Eh, tranquilo, eh No te enteres Es que te enteras tú, chao Lo que no sé es que voy a hacer nada Llega un move a esto Lo mismo Pero meterla por arriba Sí, ya ves El baloncesto Sí, lo que viene siendo baloncesto Ahí, ahí Buenísimo Mira, ya metí La suerte del principiante Que levanto Vale, que ganas Ay, no le he dado Yo te estoy despejando el camino Yo estoy haciendo bloqueos Ole, la han metido ellos Ole, que no Te la han sacado No, no he entrado Estos te han tenido Tía, te has dado para el lado que no era Meca Ahí hay No No ¿Dónde pararé? Ah Me canse de que estén Ahí, ahí Ya metieron ellos Ay, no No sé cómo hacer Es que cómo hago Ahí, ahí Le he dado Ok, ahí Le he dado Olé Joder Joder Un segundo ¿Qué tal, Juan? Tío, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estaba dando marcha para atrás ¿Por qué haces marcha para atrás? Está ahí marcando canastas ¿Quién es el MVP? ¿Es palán? Yo Yo, yo, yo Máximo goleador de este partido Como aquí son canastas Por eso tú No eres el MVP Esa es otra cosa Tú, ¿quién estás? ¿Con qué equipo estás? Mira, mira Por tu puta culpa No, por la mía no Si le dio el Crowley Sí, claro que sí Mira, qué despejiciste Mira, ¿dónde la dejaste? Mira, ¿dónde la dejaste? La intenté sacar Pero si no vales panada Ni la toqué Por eso No vales panada No me dio tiempo Es que la dejaste Es un pan Mira, mira La tengo que meter yo Porque si no ¿De quién? Mío, chaval Asistencia Diga asistencia Diga asistencia Mira, chaval Pero que le he dado yo Mira, le he dado yo Sí, claro Sí, claro ¿Quién gusta? Se ven las chispas Se ven las chispas De que yo le doy Sí, claro Toma, hombre ¿Qué haces, payaso? Era mía Podemos haberlo dicho Yo qué sé Yo le intenté dar Lo mejor que pude Y es mía Porque lo ves tú claro Y la cagué Me cago en mi pinta Es que eres un liante, tío Siempre la andas cagando Y yo intentando salvarla Ahí como puedo Joder, sin querer Joder Mira, mira, mira Pero me hicieron Ah, vale Ahí la putis usted Pues Joder Ole He dado Míres a un payaso, tío A ver Por favor Vamos a jugar Eso Que no me gusta perder Pues entrala Pero es que no lo entiendo ¿Cómo que te entras? Ponte debajo Y pégale, coño Sí Que sí Así, pero bien Mira, mira, mira Venga No Qué buenos Bien Por fin hiciste algo Joder A ver Como siempre Salvar el partido Mira, mira Mira, mira Y nadie quiere ver Me golpeo Mira, mira Mira, mira Ole, acelerado Ole, acelerado Ole, acelerado OLE, acelerado Qué malo Ay, joder Me confunde la pelota Que se ha llevado Me confunde la pelota Me confunde la pelota Que se ha llevado Si, que para adelante Roar, tío Joder, ¿qué? Si no soy Solo quiero dar la pelota Como Ahí Mira cómo te la hacen Tengo que hacer todo yo Uy, pensé que me acercaban De rebote Y hostia Que todavía Ole Ole, que la meten ellos Dale No, yo Dale, doy Pero me lo que sigo Ay, qué matador es, tío Anda, fringado Mía, mía Qué ganas tú Qué Qué Payaso Otra de baloncesto O qué Sí, como quiera Y se pueden andar Cambiando ¿Qué haces? Yo nada Ah, soy yo Ah, soy yo Sí Sí, eres tú Jugar de nuevo Se dice saliendo En 35 O 34 Dale a jugar de nuevo También Ya le di Últimamente Solo me apetece cenar pizza Pero ya no hay Compré solo dos Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya lo saque yo Llevo Hostia, hostia Estos saben jugar Estos han practicado En esa máquina Primero el azul Y no sé por qué Piso No Que sí, hombre Es para cambiar la de lado Lo que tú digas, truan Claro, ahora tenemos nosotros El control Que te han explotado Me han explotado Uy Esto no saben Qué Hostia Ahora sí Mierda Así peor Uf Era toda una estrategia Vale Ya vi, ya vi Mira, mira, mira Ahí Ahí No sé Vale Pero creo que ya Hostia ¿Cómo la metieron? ¿Cómo la hicieron? ¿Qué fuiste tú? Que no, hombre Ese metió Seguro La metió el otro Es en la otra canasta Es chulo Es que El otro Que sabe golar Es verdad Es que hay una guía Que está En todo Ahí, ahí Como la asistió Ahí Ya la voy a coger Hostia Tú mismo, eh Que no la vi, tío Me chocó Tú mismo Mira, fui a por el nitro Mírame, eh Mi camino Yo fui a por el nitro Y di la vuelta Y hostia ¿Sabes? Se lo estamos dejando Muy fácil a esto Y encima este Vale Que sabe volar Y de que te las meto Todas así Y no han metido Ni una Ahí se la meten Ya en su puta canasta Como nosotros Es que no han metido Un gol Es que vamos a perder Y los hijos de puta No han metido Un gol Que no explote Porque no puedo Venga, hombre Como tienen esta coña Pero ya he visto Lo que ha hecho Ya sé cómo hacerlo Anda, pringados Soy la primera canasta Que metéis Íntimas son faltosos Quiero la revancha Con estas mierdas Si no conseguimos ganar Que todavía hay posibilidad Que todavía hayan Hora 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 Es que no tienen ni puta idea de estar dando el mismo sentido. Es que encima te doy a ti, quiero reventarlos a ellos y al que me cruzo por el camino te puse. Estoy jugando mal. Es que no quiere entrar la pelota, no quería entrar. Mira que rápido lo dejaron. No lo volvemos a ver en nuestra vida. ¿Quieres que te dé tu lección de baloncesto? Yo lo escribo. ¿Al baloncesto? Me muera una mierda esto. ¿Por qué? ¿Por qué pierdes? Hombre, porque no lo entiendo. A ver, si quieres al baloncesto. ¿No quieres jugar al otro porque pierdes? No, vamos a probar el otro que no hemos probado. El otro es de superpoderes. ¿Qué pasa con los superpoderes? Un friki hablando de superpoderes, que raro. No podemos jugar tú contra mí y a eso también. Pero bueno, que tú antes ya es eso. Más loco. Pon lo que quieras. Puse, puse. Puse... Puse... que está en el destino No hay mucha gente jugando a esto, por lo que parece. ¡Que no hay! ¡Joder! Tarda mucho. Tarda mucho jugando partida. O bueno, igual era porque éramos dos. ¿Cuál es este? ¿El normal? No, el Rambe. ¿El de los poderes? ¿Con qué sueltas los poderes o cómo va? Con el joystick izquierdo, creo, pulsando. O el derecho o así. Lo que te ponga, Ibai. Casi la mete, no sé quién fue, pero casi la mete en nuestra portería. El otro tonto diría, es que no mola. El otro tonto diría, es que no mola. Ay, mierda. Mierda. Me da culpa. No, es que eso... No, no, no. Tuvo suerte, los pinches. No sabía qué cojones significaba el gancho ese y la traje para aquí, pero iba para la portería de ellos. De igual, de igual. Si lo cogí con los pinchos, tío. Tenía ahí los pinchos para el momento adecuado. Estaba ahí esperando. No, no, no. Si, pero... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que jugar con guiris es lo peor. No, no, no. Son muy malos todos, tío. ¿Por qué vamos perdiendo? ¿El qué? ¿Por qué vamos perdiendo? Hombre, joder. ¿Por qué nos están metiendo todos los goles? Es que el guiris la está metiendo todo el rato, padre. Está flipo ya perdido. Ay, qué suerte. Pero si le di yo, no me contó nada. O sea, yo, que soy el que estaba ahí, mira. Mira cómo. Yo estaba ahí. Que al final tú también le diste. Pero el otro hijoputa se llevó el gol, tío. Utilizando el puño. Esto. A ver si me llevo este gol. Vale, vale. Venga. Hombre. Que también se utilizan los ginosos. ¿Y viste? Es que es nuestro compañero. ¿O eras tú? No, el otro. ¿Lo ves? La iba a tirar para otro lado, tío. Me la iba a quitar. O sea, la cogí y mira. Me la iba a tirar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Este ayúdenme. Ahora llega a salir ya. Agarr, a vivir, a la기jar. C péri en Theresia. Y Tассi, a las leones. Tienen horicias de Microsoft para teléfono. Agarr next. Vamos, a seguir ya. Agarr, vamos. Vamos, a seguir. Vamos, a seguir. Vamos, a seguir. Voy a chocarlo Y no le di Cómo me robaron ese gol Cómo me robaron ese gol Que bien me fue Y yo le mal Porque lo tenía ¿Suyo de qué? ¿Pero por qué le cuenta todo a este guaje? Si no hace nada Mira, si la cogí yo Si fue por mí esa Dónde está Dónde está Si lo sacó Si no te hagas No te hagas Asistencia, tiene una chorra El este, venga hombre, cómemela huevos Puto guiri de mierda que no sabe jugar Una coña No se ni como la ha metido No sabe ni Es que después de salvar los pinchos Vas y haces gilipolles Hombre, en la posición que estaba Si mandas un puñetazo no le ibas a salvar nunca Jamás en tu vida Voy a intentarlo Si luego el otro guiri me va a robar ocho goles Perder no perder Mira Que me explota a todo el mundo Me tiene envidia Envidia de pena Uy, este ya va Joder, ellos solos Podría haber sido un golazo La única que hizo bien es Pero es que si haces mal coger los pinchos ya Si haces mal esto ya Mira, mira, mira Eso es un golazo en toda regla Eso es un golazo en toda regla Viste, eh Sin oportunidad A réplica Sin oportunidad Haga suerte, eh Suerte, dice Mira, rematando dos Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Constante Ambiente como el tequila Y también una puntería Y también una puntería en el objeto A veces Mira, una parada Hostia, que mal le he dado, tío Vaya mierda Que mal le he dado Me ha salvado Bueno, sin más, eh Ahí, ahí El primero, coño El primero ¿Quién es el primero? Joder, de trip Joder, de trip Joder, de trip Yo le digo que hice más puntos que él Porque soy un puto lago No verás Bueno, verás Voy a darte tu padicilla ahora Que es lo que te apetece Uy Y a todos mis fans Aquí presentes Nada, te he hecho un Call of Duty Ahora queremos un Call of Duty Nada, primero una esta Y luego el Call of Duty Ah, vale Normal, ¿no? Lo pongo, o qué O cuál pongo O cuál te gusta más Es igual Vale, Timbona Tienes ahí en casa Esto es la del juego ¿Dónde me has punido? Hostia, a la madre Que te parió Que vejo ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás haciendo una paja? Mirando el Instagram O sea, ¿estás esperando a que termine el liar o qué? Estoy pensando que puedo comer ¿Pero tú no habías cenado ya? Sí, tío, pero no había comido O sea, era una comida, merienda, cena rara Yo también tengo algo de hambre Pero no sé qué puedo cenar Luego miraré a ver lo que hay en la nevera Me necesito un día hartarme a pizzas para que se me quite ya Porque hubo un tiempo en el que ya no tenía ganas Estuve mucho tiempo sin comer pizzas Pero he vuelto Normal que se te quiten las ganas, joder No, pero han vuelto Voy a ir a echar un vistazo Anda, vengo ahora No tardes que yo ya estoy Eh bien No tardes que yo ya estoy 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 Y vamos los dos a cenar No tardes que yo ya estoy 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 Joder que yo ya estoy No tardes que yo No tardes que yo ya estoy Yo ya estoy No tardes que yo ya estoy Mira que yo ya estoy No tardes que yo ya estoy No tardes que yo ya estoy No tardes que yo ya está No tardes que yo ya estoy 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 No tardes que yo ya está No tardes que yo ya estoy No tardes que yo ya estoy No tardes que yo ya estoy No tardes que yo ya está No tardes que yo ya estoy No tardes que yo ya estoy No tardes que yo ya estoy No tardes que yo ya está No tardes que yo ya está Yo no tardes que yo ya está 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 No tardes que yo ya está